Rodríguez Se muere el primer tiempo, señoras y señores Tres minutos se van a recuperar Montenegro para Villalba Va por la victoria independiente Estamos en todos los estadios del fútbol argentino En esta fecha crucial del torneo final Con San Martín ganando 1 a 0 frente a Estudiantes Gol de Luna Con Argentinos y Colón, 0 a 0 en la Paterral Montenegro fue expulsado Caruso Lombardi, el técnico de Argentinos Terejo La venía pidiendo Miranda, vino el centro Atención que busca Velázquez, arriba Sebastián Torrico Primera vez titular Torrico en este campeonato Atajó por Copa Argentina Recordando que vino cuando no pudo estar No tuvo más Migliore Probablemente se quede Torrico No así Ibañez Tula No es muy común ver la acción que vimos recién de Truco Llamando a todos los jugadores al centro del campo para hablarlos Quizás para advertirlos a todos, para tranquilizar las cosas Pero yo creo que los jugadores se están comportando de una manera correcta Dentro de lo que se puede en un partido donde se juega Es buena de Pizzini, es buena de Pizzini Va a correr Mercier La manda al tiro de esquina, señoras y señores Trastabillaba Mercier Ahí corre desde la izquierda para Independiente Va por el milagro Va con sus ganas, va con su historia Va Independiente con Velázquez Por Montenegro Atención que está llegando Pizzini Se suma Fernández Ya estamos recuperando el primer minuto de los tres que marcó Truco en esta primera etapa Viene el centro Montenegro Antes, atento, estamos Fernández Manda el cabezazo afuera Habrá salida para San Lorenzo Aquí está Sebastián Torrico San Lorenzo es el único invicto de visitante Que quiere mantener ese récord en el fútbol argentino Once que no pierde en esa condición Todo un número Miranda El Lolo Miranda que la pone para Pizzini Seto Mercier Estamos sobre el final del primer tiempo, señoras y señores Acaba de terminar la primera etapa En San Juan, San Martín Uno, gol de luna Estudiantes, cero Continúa todavía El primer tiempo en Argentinos y Colón Igual que aquí Minuto 40 recuperado Se vio Montenegro Va Montenegro por la gloria Va Montenegro por el milagro Toca para Miranda Se vio Independiente jugándose todo, nada La pelota vino para Verázquez La dejó para Godoy Preparen, apunten, la dejan para Villalba Villalba Centro para Fernández Acaba Canemán Montenegro que intenta Se jugaba Romagnoli Y lo busca Independiente Miranda Pizzini otra vez para Miranda Va por el gol Centro atrás Ahí está Fernández Se jugaba la vida Prósperi No puede Mercier Sigue el peligro en el área La saca San Lorenzo Como puede Dos minutos veinte No pudo Independiente Y ahora se viene Verón Se viene la réplica de San Lorenzo Le ponen emoción al partido Más Sí, más Señoras y señores Acaba de terminar el primer tiempo En la paternal Están empatando cero a cero Ya en el descanso San Martín Uno Estudiante cero Aquí Balón en movimiento Queda poco Para terminar este primer tiempo En Libertadores de América En todos los detalles Estamos en la pantalla De fútbol para todos Se queja Alvarado Despieza Marisa para Tula Alvarado y Romagnoli Por la falta sobre Verón Era la quinta para Tula Ya llegó a la quinta Por él Que está conectado Vendrá el tiro libre Para San Lorenzo Lice el rápido Correa Atrás para Alvarado Miros para Mercier Romagnoli Señoras y señores Ya no hay tiempo para más En este primer tiempo Independiente lo sufre No hay tiempo para más